Ya a unos días de la vorágine causada por el gran terremoto de Japón, tenemos nuevas informaciones para compartir con nuestro público. Todo lo que ha sucedido en los últimos días nos ha dejado con la boca abierta luego de que un terremoto de magnitud 7.8 sacudiera absolutamente todo. Pero en el día de hoy tenemos informaciones más importantes. En el día de hoy ha sucedido un terremoto en California, Estados Unidos. Uno de los sismos más grandes registrados en el territorio estadounidense. Aquí se puede observar que el sismo tuvo una magnitud de 4.2 a 12 millas al noreste del rancho Cucamonga, cerca de San Bernardino. Hace muy poco tiempo, de hecho este video, el sismo fue totalmente confirmado por la USGS, el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El día viernes, 5 de enero a las 11 y 55 am, horario de Los Ángeles, GTM-7. El terremoto tiene el volcán más cercano Lavic Lake, ubicado a unos 100 kilómetros de distancia. Y ha liberado una energía igual a, escuchen esto, 40 toneladas de TNT se ha logrado percibir en todos los ángeles, Estados Unidos, sacudiendo absolutamente todo. Cerca de Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Huntington Levine, San Bernardino y Riverside han sido algunas de las zonas más afectadas. Ya se ha logrado sentir como una sacudida bastante importante y hay personas más de 400 que nos envían mensajes tratando de explicar cómo se vivió el sismo. Uno de los más fuertes registrados en toda la temporada. Podemos ver que ha sido un sismo pequeño en sí, pero que nos muestra cómo hace temblar absolutamente todo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la situación puede ir creciendo. Ya lo habíamos advertido a este terremoto, en comparación de otros, de lo que pudiese causar. Y vemos que la zona de la falla de San Andrés está totalmente activa. Más precisamente donde sucedió este terremoto y también donde comienza en el Golfo de California, más precisamente en Baja California, México. De ahora en adelante se pueden esperar movimientos telúricos de toda índole en estas áreas. Mucha atención, queridos amigos, porque esto será primordial para entender los movimientos telúricos que vendrán posteriormente. Como lo habíamos advertido, el sismo podría llegar a la zona de Japón y así fue. Lamentablemente, lamentablemente, hemos tenido un gran terremoto en Japón, el cual nos ha causado mucha tristeza debido a la gran cantidad de víctimas que ha dejado el sismo. Más de 5 terawatts de energía liberados, algo que no se veía, vamos a verlo aquí, desde el terremoto 7.6 en Mindanao, Filipinas, pero fueron dos sismos. Este de Japón ha sido más intenso, al igual que los dos sismos, y con menos de la mitad de la cantidad de los terremotos. Tenemos algo que preocupa, porque nos muestra el verdadero poder que tiene Japón. Y luego de ese poderoso terremoto, hace tres días que tenemos una baja impresionante, un declive dentro del gráfico, mostrándonos de que la energía continúa cargándose y podemos tener en este comienzo de año otro nuevo terremoto. Teniendo en cuenta que la situación y la energía está migrando para Norteamérica, puede ser indispensable prestar atención de vida para que podamos salvaguardar la vida de los nuestros y la propia, ante cualquier eventualidad que tenga lugar. Si vemos, aquí Chile ha tenido un poco de actividad, 4 o 5 terremotos, nada de qué preocuparse, 3.7 en Lima. No se descarta la posibilidad de un terremoto de magnitud 6 o superior en Sudamérica. Y lo que tenemos también para tener en cuenta es la zona de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, que se encuentran muy normales. Se encuentran totalmente dentro de los parámetros que permiten una buena liberación de energía. Así que, en orden, tenemos a California, que a mí en lo particular me preocupa mucho con lo que pueda suceder. Tenemos a California, tenemos a Chile y a Perú, que son dos zonas separadas con la actividad sísmica, y pueden causar grandes terremotos, de Chile ni hablar. Pero bueno, como salió en las noticias, Chile y Japón son los países más preparados sísmicamente ante estas eventualidades. Sus políticas son muy buenas y no causan daños. Pero, atención, porque también tenemos áreas en donde no se ha registrado gran actividad sísmica, como por ejemplo la isla española, dentro del arco de las Antillas, que puede generar un terremoto. A mí en lo particular me preocupa mucho Haití, que Haití puede ser el desencadenante principal de toda esta actividad y que va a estar generando sus movimientos sísmicos de ahora en adelante para poder mostrar todo el poder real que hay debajo de las placas tectónicas. Mucha atención, este terremoto de Los Ángeles ha sido muy sentido en una de las metrópolis más importantes del territorio estadounidense. Así que mucha atención con eso, porque de seguro estará dejando alguna réplica. Hasta ahora no ha habido ninguna, es un terremoto muy reciente, pero puede ser la preparación urgente para poder mostrarnos lo que se vendrá en horas y días próximos. Ya han pasado 72 horas de la baja de la actividad, lo que nos indica de que en cualquier momento puede llegar un terremoto importantísimo a nuestras vidas. Mucha atención y como siempre les pedimos, si gustan suscribirse, dejar su me gusta, si les ha servido el análisis, por favor comenten. Vamos a seguir investigando esto que tenemos aquí. Y por eso...